Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este seminario web para explicar cómo apostular a los Media Grants que está ofreciendo en este momento Internews y Their Journals Network. Quisiera, antes de arrancar, si alguien por medio del chat, por favor, puede confirmarme si me están escuchando bien, para explicarles todo lo relacionado a esta postulación y además ojalá empezar una sesión de preguntas y respuestas frente al tema. ¿Alguien podría, por favor, escribir en el chat si ustedes logran escucharme bien? No, aquí pregunto respuestas, ok, sí se escucha, perfecto, muchísimas gracias. Listo, pues entonces, bienvenidos de nuevo, quisiera pues contarles un poco acerca de este proyecto, este es un proyecto de Earth Journalist Network de Internews en alianza con USAID y WCS. Esta idea de los Media Grants, pues ofrece subvenciones de entre 5 mil y 12 mil dólares americanos para medios de comunicación, ONGs, instituciones académicas y otros grupos interesados con el fin de fortalecer el trabajo de medios de comunicación y de periodistas enfocados en delitos ambientales, tengan eso bien en cuenta, en la región amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces les voy a contar un poco, pues, cómo es el tema de la postulación, pues en la cuenca amazónica, que es cada vez más azotada por delitos ambientales, incluyendo el tráfico de vía silvestre, la tala ilegal, la deforestación y la minería ilegal, pues todos ellos a menudo son impulsados por el tráfico ilícito de drogas. Esto según lo revela, claro, las Naciones Unidas. Y este aumento de delitos ambientales plantea riesgos significativos para la biodiversidad y para el bienestar de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en la región, además para todo el resto del planeta. Y en este escenario, periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como medios de comunicación independientes que trabajan en la cuenca amazónica, pues que ya están presionados por falta de recursos y capacitación adecuados, pues a menudo se están enfrentando a violencia y amenazas de seguridad. Entonces, pues para exponer los problemas que ponen en riesgo la biodiversidad de la región amazónica y el trabajo de estos profesionales, es crucial mejorar la capacidad de los medios locales para producir de manera segura una cobertura precisa y profunda de los delitos ambientales. Y para ayudar en esto, pues se abrió esta convocatoria de Earth Journalist Network de Internews y el equipo de las Américas de Internews en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Wildlife Conservation Society. Esta oportunidad busca fortalecer la capacidad de los medios de comunicación, como les decía, organizaciones o asociaciones de periodistas, de organizaciones indígenas y comunitarias involucradas en la comunicación y el reportaje periodístico para producir información pública de alta calidad, veraz y atractiva sobre los impactos de los delitos ambientales en la Amazonía. Esto es importante porque el año pasado recibimos algunas postulaciones de organizaciones que no tenían mucho que ver con la comunicación y que estaban ingresando por primera vez en temas de comunicación. Nos interesa organizaciones que ya estén de alguna manera vinculadas con la comunicación. Eso es un plus y es bien importante que lo tengan en cuenta a la hora de postular. Las organizaciones interesadas recibirán o las organizaciones seleccionadas van a recibir subvenciones con base en la solidez de sus propuestas para desarrollar cursos de formación, realizar talleres, webinars y apoyar la producción de historias investigativas y colaborativas sobre los delitos ambientales. Y las organizaciones relacionadas, además del dinero que van a recibir, van a además tener acceso a orientación, retroalimentación y apoyo editorial por parte de todo el equipo de Internews Américas y también de la IJN. Esta oportunidad es importante también que lo sepan. Se ofrece como parte del proyecto Conservando Juntos, que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y sus redes regionales para conservar la biodiversidad y prevenir delitos ambientales en la Amazonía. El proyecto es liderado por WCS en alianza con USAID y tiene por objetivo fortalecer a los medios de comunicación independientes, periodistas, comunicadores y organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales para aumentar la calidad y cantidad de la información sobre los delitos ambientales que ponen en peligro el ecosistema amazónico. Hacemos mucho énfasis además en el tema de los delitos ambientales porque sabemos que los temas amazónicos son múltiples y hay múltiples maneras de abordar la Amazonía, pero este proyecto está concentrado en el tema de los delitos ambientales y ojalá en los delitos ambientales que se vean desde una perspectiva transnacional. ¿Cuáles son los temas y objetivos del proyecto? Nosotros estamos aceptando postulaciones que buscan capacitar a periodistas y comunicadores y comunicadores sobre delitos ambientales de conservación en la región amazónica y a partir de ahí fomentar la cobertura mediática sobre este tema y ampliar también la discusión pues pública sobre estos temas. Una propuesta ideal capacitaría por ejemplo a pueblos indígenas, a comunidades locales y a otros grupos marginados para hacer frente a los impactos desproporcionados de los delitos ambientales y mediante la amplificación de sus voces y el aumento de su acceso a la información de alta calidad. Estas propuestas deben centrarse en las geografías prioritarias del proyecto Conservando Juntos. Es muy importante que ustedes ingresen a la página, además de que son cuatro países, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, es importante que ustedes ingresen para mirar si dentro de esos países su proyecto está ubicado dentro de las geografías que hacen parte de nuestro proyecto. Todo eso lo encuentran en la página, en la formulación y ahorita vamos a ver un poco de esta página. Las solicitudes además deben proponer actividades de formación para periodistas, comunicadores y profesionales de los medios de comunicación a través, como ya les había comentado, de talleres, seminarios web, cursos en línea u otros recursos, o, por ejemplo, apoyar la producción de reportajes de investigación sobre los delitos ambientales que amplíen la cobertura mediática y también, ojalá, en distintos idiomas regionales. Algunos ejemplos de actividades son, por ejemplo, podemos cubrir viajes de campo, talleres de formación que reúnan a periodistas, comunicadores y comunicadoras con expertos en delitos ambientales en la Amazonía, el desarrollo de recursos para periodistas y cursos, herramientas de aprendizaje electrónica, becas para periodistas, asociamiento a periodistas, proyectos de reportajes investigativos y colaborativos, con enfoque regional, eso es bien importante, el tema de lo transnacional, que nos interesa muchísimo, además actividad de creación de redes y asociaciones para periodistas y creación, por ejemplo, de una red de periodistas. Nosotros buscamos especialmente propuestas que destaquen las amenazas a la biodiversidad que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales debido a actividades ilegales o insostenibles, como la tala ilegal, la pesca no sostenible, el tráfico de vidas silvestres y la minería ilegal. Y nosotros esperamos que los proyectos seleccionados ayuden a mejorar la información actual, relevante y confiable y hecha a profundidad sobre los delitos ambientales en la región amazónica, además del acceso público a esa información, especialmente entre los formuladores de políticas nacionales y regionales y los actores corporativos. Además, son bienvenidas las propuestas que resalten los esfuerzos y las soluciones implementadas por los formuladores de políticas, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales y los sectores empresariales para detener y mitigar las amenazas que plantean los delitos ambientales en la región. ¿Cuáles son los criterios de selección? Pues nosotros queremos medios de comunicación, como les contaba, redes de periodistas, de comunicadores, universidades también están invitadas a postular, instituciones periodísticas, centrados en la información medioambiental en la región amazónica. Pero además, vamos a tener en cuenta a organizaciones de la sociedad civil, a grupos comunitarios, institutos de investigación, pero solo los que operen con fuertes componentes mediáticos y de comunicación. Eso lo reitero porque les conté que el año pasado recibimos algunas organizaciones, postulaciones de algunas organizaciones que no estaban realmente vinculados con el tema de la comunicación. Pues eso les quita puntos. Tengan en cuenta, y eso bien clave, que no vamos a tener en cuenta solicitudes centradas en la defensa, el activismo o las campañas políticas. Nosotros, pues, damos la bienvenida a postulaciones de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, con preferencia en aquellas que tienen redes establecidas ya en la región amazónica, que están ingresando por primera vez y que estén dispuestas a llevar a cabo trabajos transfronterizos. Reitero ese tema. Que involucren, ojalá, a los cuatro países que son nuestro centro, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Y generalmente, preferimos apoyar organizaciones que realicen trabajo en el país donde están basadas, pero también vamos a considerar solicitudes de organizaciones que están por fuera y que tienen trabajo ya histórico en la Amazonía. Las organizaciones que postulen, es importante, deben estar legalmente registradas en su país y mantener una cuenta bancaria con capacidad para recibir fondos internacionales, porque dentro de esta beca no se pueden enviar fondos a personas particulares. También para que lo tengan en cuenta. Y además, para esta oportunidad de subvención, solo vamos a aceptar solicitudes en inglés, español y portugués, que son los idiomas en los que trabajamos en este proyecto. Aunque, eso frente a las postulaciones, aunque los trabajos y los proyectos se puedan realizar en otros idiomas, y por ejemplo, en los idiomas regionales, que sería muy interesante. Las organizaciones que han recibido el apoyo de Internews o de IJN en el pasado son elegibles y vamos a tener en cuenta, claro, los resultados de procesos anteriores, pues en los procesos de selección. Es importante que sepan que IJN se reserva el derecho de descalificar a los solicitantes si se descubre que han incurrido en alguna conducta profesional poco ética o inapropiada. ¿De qué se trata esta subvención? Pues nosotros vamos a ofrecer, estamos pensando subvencionar entre 5 y 8 organizaciones, con financiaciones entre 5.000 y 12.000 dólares cada una. En general, las propuestas que presentamos, que en general creemos que las propuestas con presupuestos más reducidos son más competitivas. Sin embargo, pues consideramos las propuestas con una mayor cuantía si realmente los proyectos demuestran que ese dinero se necesita y que tienen enfoques innovadores que requieren más presupuesto y más tiempo. Es importante que sepan que las organizaciones solicitantes deben proporcionar un presupuesto detallado con la justificación de cada cantidad solicitada dentro de su propuesta. Y hay una planilla que está hecha para eso y que vamos a revisar ahorita. Esto es muy importante porque entre más detallada sea su propuesta, mayor probabilidad tienen ustedes de ganar esta convocatoria. Las propuestas que llegan con ideas muy abiertas, muy sueltas, esas tienen menos probabilidad. Nosotros necesitamos información muy detallada que quede claro que ustedes realmente llevan trabajando en esta propuesta un tiempo. Esto además lo sumo a que la convocatoria cierra el 26 de octubre y recomiendo especialmente empezar a completar los formularios con tiempo porque este es un formulario largo, complicado, que requiere, no complicado, pero que requiere mucha documentación y que por lo tanto la recomendación es que ustedes la empiecen a llenar con tiempo para que realmente puedan tenerla finalizada y enviada en la fecha de cierre. Después de esa fecha de cierre no recibimos propuestas. Nosotros animamos a las organizaciones interesadas a conseguir cofinanciamiento. No es obligatorio, pero es recomendable. Sin embargo, si ustedes consiguen cofinanciamiento, a nosotros nos gustaría saber de quién, de dónde viene ese cofinanciamiento y cuál es el importe de ese cofinanciamiento. Eso es bien interesante para nosotros saberlo. Y además, pues deben saber que nosotros esperamos notificar a las organizaciones de quienes ganaron en diciembre de 2023 para que comiencen el trabajo en enero de 2024. Y estos proyectos están pensados para un plazo de cinco meses. Tengan eso en cuenta porque proyectos más largos pues se salen de los límites de esta propuesta y eso pues también puede ser un punto en contra. Entonces tengan en cuenta que los proyectos pueden durar hasta cinco meses. Si duran menos, está bien, pero deben durar no más de cinco meses, que es lo que está presupuestado dentro de esta convocatoria. Y en el caso de que los proyectos impliquen la publicación de historias u otros materiales, tengan en cuenta que Internews, EJN y sus socios y financiadores van a tener derechos para editar, publicar, emitir y distribuir esos materiales libremente. Porque para nosotros es muy importante pues ayudar a hacer difusión de lo que resulte desde sus proyectos. Además, una vez ustedes publiquen es importante que ustedes sepan que deben hacer público, digamos, el reconocimiento del apoyo por parte de estas organizaciones y que hay un disclaimer que ustedes deben poner al final de las historias publicadas. Todo esto lo pueden ver ustedes en la página de la convocatoria. Quería pasar entonces a los criterios de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Vamos a evaluar la calidad general de la propuesta, la relevancia del proyecto propuesto para contribuir a los objetivos y prioridades de este programa de subvenciones, el impacto potencial del proyecto propuesto, incluyendo calidad y eficacia del diseño del proyecto, el carácter innovador de las actividades que ustedes proponen, la viabilidad financiera, por eso les pido que sean muy detallados en la parte del detalle del presupuesto que ahorita vamos a revisar. Eso es algo al que prestamos muchísima atención en todo el proceso de selección y la capacidad del solicitante además para llevar a cabo esta propuesta. Entonces, también se recomienda mucho que ustedes expliquen muy bien cuál es el historial de sus organizaciones, de dónde viene y qué trabajo ya ha realizado para garantizar un poco que ustedes tienen la capacidad de llevar a cabo los proyectos que proponen. Además, claro, la distribución geográfica de los beneficiarios. Entonces, para postular, ¿qué hay que hacer? En la página web ustedes encuentran un link en donde ustedes pueden primero registrarse y una vez registrado entonces pueden ir al enlace donde se postulan a esta convocatoria. ¿Qué deben tener en cuenta? Nosotros tenemos la convocatoria en inglés, en español y en portugués, pero los formatos que están en inglés y en portugués son simplemente una copia para que ustedes puedan guiarse porque la postulación en realidad solamente está en inglés. Ustedes pueden llenar la información en español pero deben llenar preguntas que están escritas en inglés. Para eso, pueden imprimir la página que está en español y usarla como guía para saber qué es lo que deben llenar en cada uno. No deben llenar en inglés, pueden llenar en español, pero deben saber que el formulario lo van a encontrar en inglés. Ahora voy a compartirles un poco el formulario que tengo en este momento en español. Denme un momento, por favor, aquí estoy viendo un montón de si se escucha, no, Bolivia, aquí, perdón, una primera que estoy viendo, aquí estoy viendo que no se menciona Bolivia, en efecto Bolivia no hace parte de los países que están incluidos en esta convocatoria, son solamente Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y les voy a compartir entonces el formulario. Vamos a compartir aquí un momento, por favor, les voy a compartir acá donde está esta aplicación y listo, acá. Entonces, les empiezo a compartir la aplicación. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver inicialmente? Queremos saber de ustedes quiénes son, de dónde vienen. Entonces, lo primero que ustedes deben llenar es el nombre de la organización, el año de creación, si la organización está legalmente reconstituida o no, eso es muy importante porque, como les decía, en esta beca no podemos enviar dinero a personas naturales sino solamente a organizaciones. Por eso es muy importante que ustedes tengan la organización legalmente registrada y además que cuenten con una cuenta bancaria que reciba transacciones internacionales. Necesitamos saber dónde están ustedes, la dirección física, el país, la dirección de la organización, la ciudad, dónde están ubicados, su sitio web para que nosotros podamos explorar un poco la organización de ustedes además de sus redes sociales y queremos que nos pongan una pequeña descripción de lo que es su organización y por ejemplo de cuál es la experiencia que ustedes tienen en temas de comunicación previa o en temas de formación, nos interesa muchísimo, cuáles son los objetivos y misión y visión de sus organizaciones, nos interesa. Además, nos queremos saber dónde se van a llevar a cabo sus actividades, por ejemplo, si ustedes tienen su oficina en Bogotá pero queremos saber exactamente estas actividades en qué parte de la región amazónica se va a llevar a cabo, eso además porque como les comenté hay unas geografías específicas que le interesan a este proyecto y que ustedes pueden consultar en la página de la convocatoria. Además, queremos saber cuál es el público objetivo de su proyecto. En esto les pido, por favor, que sean muy específicos, no pongan simplemente periodistas, gente del común, jóvenes, cómo se especifica aquí, porque nosotros lo que nos interesa saber es que su proyecto está muy bien pensado, muy bien diseñado, muy bien trabajado, entonces entre más específicos sean ustedes en la información, pues mejor les va en este proceso de selección. Nos interesa saber, por ejemplo, el nombre y el cargo de la persona que lidera la organización, los nombres de la persona de la junta directiva o administradores, el nombre del personal con contrato pago, el número de voluntarios, el número de miembros, si tienen, además de funcionarios a pagos, queremos saber además si ustedes ya han realizado en el pasado entrenamientos, si sí ha sido así, queremos saber una pequeña reseña de qué tipo de entrenamientos han realizado, y además nos interesa saber si alguna de sus actividades o historias han llevado a un cambio positivo en las políticas públicas o a nivel social, qué tipo de experiencia ustedes pueden demostrar que ya ese trabajo que ustedes hacen ha tenido como buenos resultados en transformaciones. Nosotros queremos saber además ustedes en general en el pasado de quién han recibido financiación y por ejemplo si han recibido financiación internacional sobre todo esa nos interesa. y luego viene el tema de la descripción del proyecto, el proyecto debe tener un título y además queremos que ustedes nos cuenten cuál es el objetivo principal del proyecto, qué objetivos específicos tiene con su proyecto y cómo se relacionan esos objetivos específicos con los objetivos de esta convocatoria, cuáles van a ser las actividades principales y cómo esas actividades se alinean con los temas planteados en la convocatoria, que les recuerdo sobre el tema de delitos ambientales con perspectiva regional. Nosotros nos interesa mucho saber cuál es su público objetivo o quiénes van a ser sus beneficiarios y por qué deberíamos financiar este proyecto. Ustedes se ven acá que tenemos un límite de 800 palabras, no queremos grandes, grandes, grandes documentaciones y que no, que no vamos a tener tiempo de leer, pero si a ustedes les está faltando información acá, podrían apuntar un Word con alguna información más, no mucha más, no se los recomiendo, pero si tienen de verdad alguna información adicional que poner alguna aclaración, pueden insertar un Word adicional con el presupuesto y demás. Nosotros queremos saber, ¿no?, cuáles son los productos resultantes de sus actividades y además qué cambios a pequeño y mediano plazo esperan lograr después de estas actividades o que además de qué habilidades o conocimientos van a obtener sus beneficiarios y eso cómo va a apoyar, digamos, a la protección de la Amazonía y demás, ¿no? Nosotros nos interesa, claro, porque les hablo de las geografías específicas de nuestro proyecto, dónde están las regiones donde se realizarán las actividades y además queremos saber cuál es su cronograma de implementación. Eso es muy importante porque como les cuento este proyecto está planteado para cinco meses, no más de cinco meses. Entonces queremos saber exactamente cómo es que ustedes tienen pensado repartir esos cinco meses o menos dentro de las actividades que tienen planteadas. Además, nos interesa saber cómo se va a decir difusión de este proyecto y de los productos resultantes del proyecto, de los artículos generados después de los cursos y demás, ¿no? Y quién va a ser, digamos, quién suele ser la audiencia objetivo de esos productos que se producen desde sus organizaciones, ¿no? Toda esa información nos interesa. Y muy importante, cómo va a ser su plan de monitoreo y evaluación. El tema del monitoreo y evaluación es muy importante, es muy importante para nosotros como organización, para nuestros financiadores, cómo ustedes van a monitorear que realmente eso que ustedes están promoviendo se haga y se haga bien y pueda ser efectivo, ¿no? Y cómo ustedes van a asegurar que se avanza por buen camino en el proceso, ¿no? Frente al número de productos, frente al número de inscritos, a sus cursos y cómo se va a evaluar, digamos, todo este proceso. Esa parte les pido que tengan muchísima atención. Además, nos interesa saber cómo se van a incluir a los grupos marginados, comunidades LGBTI, CUI más y, por ejemplo, personas con discapacidad, grupos de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, minorías étnicas, comunidades locales, cómo exactamente va a ser la inclusión de esos grupos marginados. Y además, otro tema muy importante, nosotros hemos visto en el desarrollo de este proyecto pues cómo los temas de seguridad en la Amazonía son cada vez más complicados y, por lo tanto, para nosotros es muy importante que dentro de esos planes ustedes tengan un muy buen plan de seguridad. Un muy buen plan de seguridad que garantice que tanto ustedes como sus beneficiarios y pues toda la gente involucrada en el proyecto pueda trabajar de manera segura. Entonces, les recomendamos que ustedes puedan explicarnos exactamente cómo es que piensan garantizar que este trabajo se va a hacer de manera segura. Claro, necesitamos que nos cuenten cuánto dinero están solicitando. Recuerden que esta es una beca hasta 12 mil dólares, pero las propuestas más competitivas de pronto son las que tienen un poco menos de dinero y si tienen hasta los topes pues tienen que justificar realmente por qué están pidiendo el dinero máximo. Pongan esto, recuérdenlo, sin comas, sin puntos, ya que es diferente entre dólares y pesos y demás y entonces se genera una confusión que no queremos. Sin comas, sin letras, ¿no? Una cifra simplemente en números y luego entonces ustedes deben llenar el formulario del presupuesto. Quiero garantizar que estamos viendo un momento ya hoy vamos a pasar a las preguntas que aquí estoy viendo y voy a dejar de compartir para compartir de nuevo la parte del presupuesto. denme un momento por favor yo encuentro aquí donde está la parte del presupuesto aquí está el presupuesto entonces tenemos aquí el presupuesto que es importante que ustedes sepan frente al presupuesto ¿no? que ustedes pueden por ejemplo solicitar equipos pero no queremos que la compra de equipos sea el mayor monto que tenga dentro de su propuesta porque esta no es una convocatoria digamos solamente para renovar equipos sino realmente como equipos pues realmente apoyan esos proyectos ¿verdad? es importante que ustedes cada descripción de las partidas las sustenten con un ejemplo digamos con un lenguaje descriptivo y descripciones reales de en qué van a usar cada una de las partidas además ustedes deben de un poco explicar digamos cada cada equipo que ustedes van a solicitar sepan que cuando se habla de equipo estamos hablando de objetos que tienen un valor unitario de 5 dólares 5 mil dólares o más nosotros queremos solicitar que detallen exactamente para qué lo van a usar y es importante los gastos de personal y otros gastos relacionados con el proyecto como comisiones bancarias e impuestos son aceptables solamente cuando están relacionadas con las actividades de la subvención aquí les voy a mostrar un poco cómo está el presupuesto en español ¿no? ustedes pueden poner aquí cuánto personal van a contratar para el proyecto no personal que ustedes contraten dentro de sus organizaciones sino exclusivamente dentro del proyecto y qué es exactamente lo que esa persona que ustedes tienen pensado contratar va a hacer dentro del proyecto además necesitamos que nos especificen exactamente si requieren desplazamientos aéreos alojamiento comidas y gastos incidentales que sean lo más explicativos posibles frente a cada uno de los gastos eso va a facilitar mucho nuestro proceso de selección y además los va a poner en una posición mucho mejor frente a provisiones que necesitan digamos ¿no? comprar para realmente poder hacer para poder hacer uso para poder llevar a cabo la beca ya hablamos de que provisiones están de pronto por debajo de los 5 mil dólares equipo por encima de los 5 mil dólares y además si ustedes tienen además alguien en servicios contractuales o no subvenciones de menor cuantía y demás para llevar a cabo sus proyectos de nuevo les recuerdo por favor que sean lo más específicos posible en 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 el tema del presupuesto ahora voy a volver aquí para de nuevo dejar de compartir creo que ya les dejé de compartir me confirman por favor ya ahorita les voy a compartir veo que aquí alguien me pone cuál es el link para descargar los formularios en la página web ustedes encuentran toda la información cuando entran a la subvención que se les voy a poner en este momento aquí van a encontrar toda la información entonces voy a escribir mi respuesta aquí frente a dónde está toda la información y todos los links y todos los los formularios que ustedes deben descargar aunque los formularios digamos toda la completa el diligenciamiento de su postulación se hace en línea una recomendación de nuevo muy importante es que ustedes se registren y hagan toda la postulación con tiempo porque son muchas preguntas estamos pidiendo documentación y eso no se puede hacer digamos a última hora y una vez finaliza el tiempo que tenemos previsto la convocatoria cierra y no recibiremos postulaciones por fuera de tiempo voy a empezar entonces a leer desde arriba 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 las preguntas que tienen acá aquí me dicen que el chat está deshabilitado pero bueno ya eso lo resolvimos y Tomquito me cuenta qué pasa entonces aquí me dice algún espectador anónimo que hemos intentado registrarnos pero no nos deja avanzar nos sale que debemos completar todos los campos llenamos y nos sigue apareciendo lo mismo seguramente ustedes no han terminado de completar bien el tema de su registro inicial que es muy importante para que ustedes este puedan puedan avanzar en la postulación una vez ustedes están registrados la aplicación debe permitirles debe permitirles avanzar si no están registrados no les va a poder no van a poder avanzar y a ver vamos aquí un momento por favor yo voy a leer aquí Bolivia buenos días se financia el sueldo de un coordinador durante la exclusión de todo el proyecto se puede financiar ese sueldo siempre y cuando ese coordinador digamos se financia ese coordinador dentro del proyecto no no un coordinador que además hace otras funciones en la organización no es solamente una persona y lo que ustedes deben justificar es cómo ese coordinador y cuáles son los tiempos que ese coordinador trabaja dentro del proyecto aquí nos pregunta además Kimberly Brown si la beca es solo para organizaciones o periodistas freelance o grupos de periodistas freelance y que los periodistas pueden también aplicar dentro del proyecto Conservando Juntos nosotros tenemos dos tipos de becas unas son los Media Grants que es de las que estamos hablando en este momento y otras son los Story Grants que esa en este momento no la tenemos abierta la vamos a abrir muy pronto de hecho recomendadísimo que ustedes estén inscritos en el newsletter de EJN para que se enteren una vez abramos esa convocatoria pero entonces en este momento la que tenemos abierta es una convocatoria para medios de comunicación y por lo tanto periodistas freelance en este caso no pueden aplicar porque esta convocatoria está dirigida a organizaciones y por eso les decía al principio que solamente podrán postular quienes tengan digamos registrada legalmente una organización con una cuenta bancaria que además pueda recibir transacciones internacionales en esta oportunidad no se no se remitará dinero a personas particulares cuáles serían los principales criterios que deberán tomar en cuenta los proyectos que vendan de universidades lo que es central es que los proyectos deben ser centrados en temas de comunicación en el pasado tuvimos organizaciones de otros tipos que era su primera experiencia en comunicación entonces nosotros nos interesa que haya organizaciones ya vinculadas con la comunicación que centren su proyecto en investigación o informar a comunicadores o a población local en el tema de delitos ambientales que ojalá tengan una perspectiva transnacional eso es bien importante ¿no? yo eso son aquí nos dice la beca yo no sé si hay más preguntas porque les recomiendo por favor que nos pongan todas sus preguntas yo solo vi nueve preguntas y no estoy viendo que nadie más ah entonces acá está ¿cuáles serían los principales criterios? no yo la última pregunta que veo es esta que nos pregunta ¿cuáles serían los criterios para proyectos que vengan de universidades? voy a detener la compartida para poder ver si así puedo ver más preguntas y respuestas estamos principalmente en la sección en efecto de preguntas y respuestas donde yo solamente veo nueve preguntas que ya están respondidas también les recomiendo si tienen más preguntas que escriban ahí y no en el chat de momento te han hecho dos preguntas en el aquí listo entonces aquí quisiera saber si hay más aquí aquí estamos viendo aquí ya me está llegando más más preguntas los proyectos no sé qué entonces los proyectos universitarios son para comunicadores son para comunicadores universitarios estudiantes o profesionales o pueden ser de incidencia entre comunicadores comunitarios pues a nosotros nos interesa mucho el tema de la comunicación comunitaria en la región para fortalecer justamente la región ahora si ustedes tienen por ejemplo estudiantes de alguna manera vinculados a la región pues sería maravilloso pues también incluirlos luego aquí nos pregunta Almendra Chingo y que según los lineamientos según los lineamientos de la postulación se recomienda que la organización busque financiamiento adicional con alianzas contra partidos eso donde se colocan el presupuesto entonces ya voy a estoy aquí entrando al presupuesto para mirar exactamente donde se coloca ese tema de las las los 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 cofinanciamientos ¿no? entonces yo pensaría que este tema en efecto estoy viendo acá que en las instrucciones en español los cofinanciamientos no no están dentro de la casilla no están digamos dentro del formato de presupuesto pero ustedes dentro de la dentro del formulario encuentran un segmentico una pregunta en la que les preguntan si tiene cofinanciación y de cuánto es entonces no se colocaría dentro del formato del presupuesto sino dentro del formulario de aplicación directamente aquí tengo además a Policarpo Sanchos que nos dice ay es que esto se mueve mucho Policarpo Sanchos nos puede explicar más a qué se refiere provisiones provisiones son cosas que ustedes deben comprar lápices papeles ¿no? en general útiles que ustedes van a necesitar para llevar a cabo sus actividades como les contaba equipos se refiere a compras que están de pronto más grandes y provisiones para las cosas que ustedes necesitan para el ¿no? para el uso más común eso aquí a ver vamos a ver voy a bajar voy a intentar llegar a otras preguntas ¿puedo explicar a qué se refiere con provisiones? si sigo abajo que no me quedó muy claro lo del cofinanciamiento ¿hay algún límite? no nosotros entendemos digamos nuestro límite de 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 dinero que vamos a aportar nosotros es hasta 12 mil dólares entendemos que hay proyectos que se exceden de los digamos que van más allá de los 12 mil dólares entonces claro para llevarlo a cabo ustedes necesitan buscarse otro financiador ¿verdad? o sea un cofinanciamiento para ese proyecto no hay ningún límite en el cofinanciamiento ustedes pueden buscarse la cofinanciación que necesiten pero a nosotros claro nos interesa saber quién más los va a apoyar y por cuánto más los va a apoyar ¿no? eso aquí estoy viendo que Ana María Betancourt nos dice que también van a financiar reportería o solo temas de formación en los criterios decía que reportería sí digamos que sí pero esta no es el Story Grant ¿no? este es un este es un este es este los Story Grant que son las becas que se da para hacer historias periodísticas están centradas en básicamente apoyar a periodistas en su reportería aquí básicamente lo que queremos es organizaciones que estén de alguna manera trabajando en cómo hacer investigaciones entonces yo pienso que nos referimos más a financiamiento para formar capacidades para hacer investigaciones periodísticas ¿no? o por ejemplo si ustedes tienen un colectivo que va a hacer una investigación periodística en colectivo eso puede ser pero teniendo en cuenta que este es un proyecto para medios de comunicación con el interés de fortalecer a los periodistas y no el Story Grant que es enfocado solamente en un tema en una historia para ejecutarse ¿nos podrías compartir el formulario en español? nos dice aquí claro que sí aunque si ustedes entran a la página que les acabo de compartir ahí ustedes al principio hacen clic y encuentran y encuentran todo el formulario en español les recuerdo sin embargo que el formulario que está en español es simplemente una digamos es como referencia la idea es que ustedes lo impriman y lo tengan al lado para saber qué es lo que les están preguntando en inglés porque ustedes deben responder el formulario en inglés ¿no? el formulario digamos las preguntas están en inglés aunque ustedes la respondan en español aquí está la convocatoria en español aunque cuando ustedes ingresan a la página central de la convocatoria es simplemente al inicio dice está en español en inglés y ahí ustedes pueden hacer clic y encontrar les comparto de nuevo el link el link central que está en inglés pero que tiene para que ustedes le hagan clic y puedan llegar a la convocatoria en español o en portugués entonces aquí estamos no me quedó muy claro el confusiasmiento también eso ya lo respondimos nos podrías compartir el formulario en español se puede financiar becas ejemplo para reportería o productos de comunicación claro la idea es que ustedes como organización generar un proyecto ¿no? para que ustedes a su vez bequen a periodistas para hacer historias ¿no? y hacer productos de comunicación un poco lo que les preguntaban antes ¿no? frente a investigaciones entonces ahí se podría hacer claro que sí ese tipo de propuestas podrían incluirse ¿existe algún mínimo de beneficiarios para el proyecto? no 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 existe un mínimo de beneficiarios para el proyecto lo único es que ustedes tienen que tener en cuenta que hay un presupuesto limitado y también hay un tiempo limitado estos son proyectos que están previstos para cinco meses entonces no traigan proyectos que sean como demasiado grandes imposibles de realizar digamos ¿no? hay que aterrizar los proyectos pues a la realidad financiera y de límites de tiempo y de espacio de este proyecto aunque eso claro lo definen ustedes de acuerdo a como ustedes vean sus presupuestos ¿tiene un valor? aquí nos pregunta espectador anónimo ¿tiene una valoración crear papers artículos científicos con los participantes al finalizar el proyecto? yo pensaría que puede ser interesante los artículos científicos no tienen tanta difusión en general ¿no? los papers y sería interesante que ustedes nos contaran porque a nosotros nos interesa la difusión de esos proyectos finales ¿cómo se le va a hacer difusión a esos papers o a esos artículos científicos que ustedes tienen previsto previsto publicar ¿no? que nos cuenten cómo realmente esos papers que ustedes van a generar van a lograr tener de alguna manera alguna llegada a públicos que nos interesan en la región o influenciadores en la región luego aquí nos pregunta Iván Paredes una consulta en el texto solo se mencionan las postulaciones para cuatro países ¿otros países no pueden postular? no este proyecto está limitado solamente para Colombia Perú Brasil Brasil Ecuador que son los límites del proyecto Conservando Juntos no estamos aceptando postulaciones de otros países a ver aquí nos pregunta o sea que si postulamos la reportería de un colectivo que está investigando un tema Brasil y Colombia funcionaría nos preguntan a María Betancur si podría podría funcionar digamos si un poco ustedes pueden demostrar que a partir de este proyecto de investigación de reportería ustedes digamos están ayudando a fortalecer colectivos de periodistas o periodistas que esto incluye un poco fortalecimiento de capacidades que es lo que es principal en este proyecto de los media luego nos pregunta Espectador Anónimo si tienen que hacer proyectos con exposición digital creación de artículos para medios digitales o redes sociales pues digamos que las redes sociales y los medios digitales son en este momento los lugares donde más se hace difusión de las historias o de alguna manera que esos artículos lleguen a las comunidades que de pronto no están tan conectadas pero si nos interesa que por ejemplo si esta pregunta se refiere al tema de los papers y de artículos científicos pues que esa información que se genere a partir de este trabajo pues tenga algún impacto más allá que simplemente estar publicada en una revista científica que leen pocos científicos ¿no? Entonces nos interesa mucho el impacto y la difusión de esas historias Luego aquí nos pregunta que cuál sería la diferencia entre personal contratado y consultorías pues básicamente ¿no? Personal contratado nos referimos a personal contratado que hace parte del staff de la organización ¿no? Y lo otro es personas que ustedes contratan específicamente para este proyecto que serían las consultorías Luego acá nos preguntan Bolivia de nuevo no Bolivia desafortunadamente no está incluido en este proyecto creo que con eso terminamos de preguntas si no estoy mal que esta es la pregunta última de Fermín Cepeda y es la última que yo puedo ver voy a refrescar aquí por si existen más preguntas que yo no haya no haya revisado mínimo de beneficiar esto ya lo respondimos cuál sería y finalmente está la última la última pregunta que yo veo la de Fermín Cepeda que nos cuenta que nos pregunta por Bolivia luego perdón aquí estoy viendo una nueva pregunta que llega es que si se valora la producción periodística artículos notas escritas audiovisuales etcétera y se podría añadir como producto la publicación de un proyecto impreso digital si es claro digamos todo lo que ustedes produzcan a nosotros nos interesa toda la producción que ustedes tengan previsto hacer dentro de sus proyectos nos interesa porque la producción quiere decir difusión de ese conocimiento que se genera a partir del fortalecimiento de capacidad ahora que nos interesa pues que ustedes también nos cuenten cómo ese folleto o ese impreso digital pues va a ser difundido de pronto no va a estar en redes sociales o no va a ser el principal enfoque en redes sociales pero va a estar difundido en comunidades va a llegar a los líderes de la Amazonía por algún contacto importante que ustedes tienen ahí pues eso también es válido y es importante para que lo tengan en cuenta bueno creo que eso es un poco todas las preguntas que tenemos aquí voy a darle dos minuticos más por si tienen alguna otra pregunta pero mientras les doy esos minuticos quiero por favor recordarles de llenar sus postulaciones con tiempo cuando uno deja para última hora además las plataformas a veces fallan entonces eso digamos no es un en contra de ustedes si las plataformas fallan porque este sistema está organizado automáticamente para cerrarse el 26 de octubre y después de eso no podremos recibir postulaciones de manera que mi recomendación es que ustedes reúnan la información y postulen con tiempo además porque al postular con tiempo ustedes nos van a demostrar que realmente han estudiado su propuesta que realmente la conocen que no es simplemente una idea al aire sino que es una propuesta bien estudiada bien elaborada tengan muy en cuenta recuerdo los temas de seguridad cómo ustedes van a garantizar que tanto ustedes como el personal beneficiario de sus proyectos van a trabajar con seguridad en una región que sabemos que es cada vez más peligrosa háganos presupuestos muy detallados explíquenos muy bien qué es lo que ustedes necesitan y para qué lo necesitan no nos pongan generalidades que eso no nos sirve en el proceso de postulación y bueno pues una vez ustedes postulen hasta el 26 de octubre nosotros estaremos en estas discusiones que son largas y en las que participa mucha gente hasta diciembre y más o menos en esa época estaremos anunciando los ganadores para que como les contaba empiecen a trabajar en enero y a partir de enero durante cinco meses con el dinero pero además con el respaldo editorial y supervisión de todo el proyecto de Conservando Juntos con eso entonces ah no aquí tengo ya veo que están llegando más preguntas consultorías Bolivia luego el interés digital y tenemos una pregunta más de espectador anónimo que nos dice mi proyecto universitario está en una ciudad de la sierra el proyecto será desarrollado en la Amazonía se puede incluir talleres en entornos urbanos con comunicadores amazónicos claro digamos ustedes pueden un poco gestionar como como no como se les facilita hacer ese trabajo no si ustedes van a transportar comunicadores a la ciudad no para trabajar en la Amazonía eso puede eso puede ser incluido sí se valora la producción periodístico artículos notas escritas audiovisuales etcétera y se podría añadir ah bueno esto esto ya lo hemos respondido el tema de los bocetos y los impresos y bueno creo que con eso terminamos las preguntas les agradezco mucho el haberse conectado hoy su interés en esta convocatoria les quiero recordar por si aquí de pronto hay personas de Brasil que mañana vamos a tener este mismo webinar en portugués para para que quede mucho más claro para las personas de Brasil para que puedan postular y bueno nos veremos nos veremos mañana o pues nos veremos muy pronto les deseo mucha suerte en sus procesos de postulación reúnanse háganlo con tiempo y bueno ahí ustedes pueden ver en la página web que también hay una hay una hay un correo donde ustedes pueden enviar preguntas está disponible preguntas por si tienen alguna falla en el proceso de postulación y demás pueden escribir ese correo y ahí les estaremos respondiendo tenganos un poco de paciencia porque tenemos una carga enorme de correos que recibimos entonces pues recibimos digamos a medida que va llegando y que nuestras capacidades nos permiten responder pero estamos muy atentos a saber de ustedes de nuevo no lo dejen para última hora porque las plataformas fallan el internet falla y porque necesitamos propuestas que estén muy muy bien elaboradas de nuevo muchas gracias por conectarse aquí veo que hay otra pregunta más se valora y financia la creación formal de una red de comunicadores y periodistas esta es la última que voy a responder porque ya son las ya van a ser las 11 ya casi tengo que parar pero si digamos en la convocatoria está la creación de redes de comunicadores y periodistas redes y comunicadores de periodistas en la región la región de la Amazonía es una región que requiere fortalecer las redes de periodistas entonces esa es una esa es una idea que puede ser interesante para esta para esta convocatoria así es bueno con esa pregunta respondida de nuevo les agradezco haberse conectado les deseo mucha suerte en esta convocatoria y les recomiendo además que se inscriban en los newsletters de Earth Journalist Network para que ustedes estén atentos de nuevas convocatorias muy pronto se viene la convocatoria de los Story Grants en la que financiamos historias periodísticas y en la que espero que ustedes también puedan postular muchas gracias que tengan un feliz día hasta luego y y y y y